¿Y qué mis socios? ¿Ustedes se juntan y se revuelven? ¿Y por qué están juntos? Bueno, estamos juntos pero no revueltos, ¿eh? Fíjate que tenemos un evento para todos nuestros televidentes, todas las personas de Miami y del sur de la Florida. Tenemos el evento más caliente de Miami que es el Salsa Rueda Congress de América. Este es el quinto año donde tenemos grupos que vienen desde Japón, Rusia, de Alaska, de todos lados, de todas las partes del mundo. Tenemos aquí, este año noviembre de 2014, el gran cantante Pepito y su banda que la va a poner como va. Ahí está, estamos ahí. Vamos a estar en el duil, el duil va a ser el goberto. Y el otro que me dijo que quería hablar, di hola, di hola, di hola. Ahí nomás, DJ, me la la la. ¿Ya la anunciaste todo? Es comercial nada más, comercial nada más. ¿El comercial? ¿Lo acabas de meter? Antes que me chapéen, www.salsaruedacongress.com Ahí nada más. ¡Dios primero, dios primero, dios primero. ¡Dios primero, dios primero, dios primero! Vamos a cantarlo, cubano y coladiense. ¡Ay! ¡Cribón, cubano! ¡Eh, caballero, cántelo, por favor! ¡Ay! ¡Cantando, mi caro, querés, para que no se gustó! ¡Ay! ¡Misericordia, le pido al cielo, para bailar! ¡Ay, mono! ¡Mira! ¿Qué quieren la música cubana? ¡Dios primero, en el corazón! ¡Vamos! ¡Cantando, pues, puto, ¿qué hice? ¡Vamos, ¿qué? ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye! ¡Misericordia, pa' de lado, que no va a ser! ¡Ay, como no! ¡Misericordia, por favor! ¡Y la noche, la noche en esta monta! ¡Ay! ¡Misericordia, pa' de lado, ave María! ¡Ay! ¡Misericordia, pa' de lado, ave María! ¡Vamos, dice! ¡Misericordia, pa' de lado, que no va a ser! ¡Gracias!